¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Como les dije en el noticiero anterior sueno peor, cada vez sueno peor pero cada vez me siento mejor, lo cual es un poco raro, así funcionan los virus al parecer, primero te sientes de la chingada y te ves bien y después mientras vas saliendo te vas viendo peor, pero te vas sintiendo mejor, pero bueno, en caso de que realmente ya esté muriendo, solamente les quiero decir que lo que me gustaría antes de morir es que vean también el podcast que acabamos de subir con Miranda Ibañez este domingo y este próximo domingo también se sube otro nuevo, pues nada ya es oficial, nos quedan pocos días del último horario de verano aquí en México, lo que va a pasar es que ahorita el 29 de octubre, o sea en 3 días 3 días les queda en la historia de la humanidad, de ver el sol como está hoy en día y que sea la hora que está hoy en ese momento, lo que va a pasar es que vamos a atrasar una hora, eso quiere decir que si ahorita te estás levantando a las 8 de la mañana, por ejemplo si naturalmente te despiertas a las 8, cuando veas tu reloj, ahora van a ser las 7, vas a atrasar una hora, en vez de adelantarla, la atrasas ok, no sé por qué tanta gente le cuesta tanto trabajo entenderlo, la atrasas, si antes eran las 10, ahora son las 9, no pasa nada entonces el sol y todo va a estar como una hora más adelantado, mientras que la hora va a estar una hora más atrasada, así de fácil pero el caso es que bueno, se los menciono también porque ha de ser interesante esto pasó primero en Estados Unidos, ellos tuvieron una iniciativa y después México dijo como que tiene sentido, por qué no, mejor nosotros también lo hacemos y así como acaba de pasar en Estados Unidos y en México, me imagino que en otros países de Latinoamérica, tal vez en España o en algún otro país que tú estés viendo esto también va a ser así, la idea principal de todo esto era que mis Kleenex la idea original de esto era que ahorrabas luz, pero la verdad es que a día de hoy nadie entiende cómo eso funcionaba y pues por eso yo creo que decidieron mejor ya dejarnos con el horario de invierno luego, acaba de morir el hombre más sucio de la historia, está rara la historia la verdad, yo no sé por qué a alguien importaría tanto meterse con la vida de alguien así pero luego a la gente le importa y luego también ellos le dan pelota a ese tipo de temas resulta que este es un hombre que estuvo 60 años sin bañarse y apenas murió meses después de que se bañó por primera vez durante 60 años no lo pudieron convencer de que se bañara, además de que esta persona tenía la creencia de que si se limpiaba o se bañaba iba a morir entonces no solamente no se bañaba, sino que también hacía cosas para ensuciarse más, por así decirlo como si fuera posible, después de 60 años ya estaba lo más sucio posible, pero literal hacía, fumaba pipas con heces de animales y comía animales muertos de la carretera, o sea, se ve que era una persona que no le iba a doler el estómago en la vida porque ya tenía el sistema inmunológico a tope porque, o sea, imagínate lo que es fumar heces de animales o sea, ya pásate de lanza con eso, el caso es que este hombre después de haberse bañado, al final murió ahora también, murió de 94 años, pudo haber sido porque se bañó o pudo haber sido por la edad también, o sea aparte, sin haberse bañado ni tener como higiene personal durante 60 años pues me imagino que tendrás problemas, no? infecciones los dientes, obviamente se les habían caído todos, imagínate los dientes, la infección que te puede dar, que se te vaya el trigocémico o esa madre que luego te duele muchísimo o sea, pudo haber salido mucho peor que una persona sin bañarse dure 94 años, está cabrón y esto lo digo porque bañarte no, o sea, no solamente me refiero a bañarte como de ah, ponerte cremitas para que, o aceites para que la piel esté bonita, pues bañarse es higiene, higiene al final también es salud no? si tienes heridas, si tienes te digo, cosas en la boca, infecciones entonces, yo creo que, o sea, si creo que tal es bañarnos diario y bañarnos excesivamente con productos excesivos puede ser dañino para la salud pero también no irnos al otro extremo que es no bañarse durante 60 años de hecho, he escuchado que lo mejor es bañarse cada dos días no sé, yo la verdad si me baño diario yo sé que es un meme de que mucha gente no se baña pero de verdad yo no puedo empezar mi día si no me baño al final de cuentas, yo no sé digo, no lo hago por salud simplemente porque yo no puedo empezar el día yo si me baño todos los días pero, pues te digo, está raro el tema el caso es que después de que lo bañaron meses después murió y esa es la noticia que se está cubriendo ahorita ahora, te digo, podría ser por cualquier razón podría ser por la edad pero también yo creo que si ya llevas 60 años con una rutina y 60 años con cierta como protección o sea, literal no solo protección de bacterias sino protección física o sea, me imagino que ya tenía como capas de mugre en la piel que lo protegían de cosas y que de repente te quiten todo eso te quiten la barba te pongan expuesto a la intemperie algo que no has tenido durante mucho tiempo pues me imagino que le hizo daño entonces, puede que sí haya sido porque se bañó puede que no quién sabe pero bueno, no lleguemos a extremos no pasen 60 años sin bañarse si no quieren bañarse de vez en cuando no pasa nada pero no lleguen a esos extremos luego, resulta que ahorita Frankie Muniz Muniz, no sé cómo se diga Malcolm, el de Malcolm, el de Medio y Bryan Cranston que es el papá de Malcolm que se llama Hall Hall sí, no Hall ahorita están hablando de un posible reboot o un posible secuela un posible algo está muy interesante esto estaba el mito que decían que Frankie por problemas de la cabeza olvidó todo lo que hizo durante la serie él en un podcast ya le explicó un poquito más y si es un poco de verdad si es real que olvidó muchas de las cosas que hizo durante la serie básicamente lo que él dice es que grabó la serie que fue como del 2000 al 2006 una cosa así ajá, se transmisió del 2000 al 2006 justamente lo acabo de leer ahorita y él no recuerda mucho de lo que hizo de hecho dijo que mientras él estaba grabando como que él no veía los capítulos simplemente los grababa y no entendió grabó 151 episodios 7 temporadas él simplemente lo grabó y como que se olvidó del tema y dice que años después con su esposa vio Malcolm en el medio como un fan y que le gustó muchísimo la serie que dijo ah mira eso es lo que estábamos haciendo como que ya internalizó bien lo que estaban haciendo y si no sabes que es Malcolm en el medio pues bueno básicamente es una serie de una familia disfuncional en Estados Unidos donde algo que a mí me llamó muchísimo la atención apenas la vi de vuelta cuando estaba justamente armando creo que este Lego que está aquí mientras estaba armando vi Malcolm en el medio y algo que me llamó muchísimo la atención es que cuando yo era niño yo veía a Malcolm en el medio y yo creía que la mamá estaba loca que los adultos eran unos amargados y que los hijos eran unos héroes y eran los principales y ahora que lo vi de adulto te juro por mi vida que me identifiqué más con los papás y dije putos niños castrosos ¿por qué no los meten en la cárcel? está muy cagado eso o sea yo creo que tienes que tener un talento muy especial o un equipo de escritores muy buenos para poder hacer una serie que vaya para los dos públicos que lo vean los papás y lo vean los hijos y todo lo disfruten la neta está muy buena yo la recomiendo bastante Bryan Cranston personalmente se me hace de los actores más chingones que ha pisado la tierra hay muchos muy buenos actores así que es muy difícil para mí decir cuál es mi favorito pero Bryan Cranston definitivamente está en el top 3 así que pues nada a ver si realmente lo hacen al final son rumores y lo que dice Frankie es que le gustaría ver qué están haciendo esas familias ahorita o sea pues si no ten en cuenta que una serie es como si fuera una ventana a otra vida imagínate que ya vivimos esas ventanas esa familia de chicos qué estará haciendo esa familia ahorita es una forma bonita de verlo es como qué estará haciendo ahorita Jessie Pinkman o qué estará haciendo ahorita Dora la Exploradora no sé está interesante verlo de esa manera así que pues a ver qué pasa simplemente ojalá se arme y si no pues no pasa nada también yo creo que ya hicieron un buen trabajo ahí luego Iker Casillas acaba de volver a tuitear algo muy extraño yo lo vi en Twitter y la verdad es que a mí me dio risa porque no entiendo por qué es tan escandaloso que alguien tuitea algo o sea deberías de poder tuitear lo que sea y que no pase nada y te digo estamos en una sociedad de no juzgar cada quien hace lo que quiera ah pero si alguien hace algo raro lo vamos a criticar y lo vamos a tirar a la mierda básicamente Iker Casillas tuiteó qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos y la verdad me identifiqué hay veces en las que sientes ese mismo sentimiento y dices qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos que por cierto fue un tuit como no copiado o no sé si copiado o inspirado de otro que Ibai hizo horas antes que decía qué ganas de pegarme siete tiros en los cojones mira al final no se sabe si es por qué Iker Casillas lo hackearon o simplemente que a Iker Casillas ya le vale madres lo que piensen de él eso me gustaría que sea la razón real que ya diga ya a la chingada apenas tuiteó que era gay y luego dijo que lo hackearon y hasta el día de hoy la gente sigue indignada o sea que yo no entiendo el otro día tuiteé yo que una cascada gay porque era una cascada que se veía el arco iris y la gente me empezó si te van a funar por qué tienen tanto miedo a que te funen o por qué tienen tanto miedo a faltar el respeto los colores del arco iris son el orgullo gay no orgullo gay si lo deportan con orgullo por qué sería funable decir gay o sea por qué no entiendo si ahorita digo soy abogado y es broma nadie se va a ofender ningún abogado se va a ofender entonces por qué decir soy gay ofendería a algún gay no tiene sentido o sea predican el que somos iguales y que estamos a favor de que tengan los mismos derechos y todo pero vamos a tratar una situación relacionada con ellos totalmente diferente a cualquier otra no tiene sentido yo creo que la discriminación y el problema con ellos va a acabar cuando la gente pueda bromear sobre ellos y que nadie se ofenda ni nadie se preocupe de que alguien se va a ofender y eso es otra cosa también que quería mencionar que lo voy a decir en este video y ya no tiene mucho que ver pero mucha gente se ofende por otros deja que las personas se ofendan el otro día lo mencioné en un video hay una persona que se disfraza de mexicano y personas de Estados Unidos le dicen que es racista y que hijo de puta y luego va al barrio mexicano y los mexicanos le dicen ah que padre te traje no te ofendas por otras personas hay otras personas que no se van a ofender ya sabes o sea no tienes que defender a otras personas que no se van a ofender por algo que tú que eres muy sensible se va a ofender si me explico entonces pues nada el otro día Geeker Casillas puso soy gay lo cual mira si fue una broma cuál es el problema incluso si lo hizo de mala onda qué tiene de malo decir soy gay o sea por qué va a ser algo malo decir eso pero bueno da igual y lo digo porque para mí se me hace tan normal que alguien sea gay que a mí me vale mal es que alguien bromee con eso ya sabes se me hace estúpido que sea un tema pero bueno el caso es que puso eso al día de hoy toda la gente le sigue diciendo maldito homofóbico o sea estupidez de ese nivel y por eso que haya tuiteado eso ojalá lo haya hecho él y ojalá sea porque ya le va de madres lo que la gente diga y qué bueno Geeker Casillas y si no pues mira si lo hackearon otra vez pues mira qué mal también qué culero que te estén hackeando la cuenta cada dos días luego MrBeast acaba de ya por fin plantar esos 20 millones de árboles hace en el 2019 hizo un movimiento que se llamaba Team Trees que de hecho yo también estuve involucrado en ello yo fui a Ciudad de México hice un evento con Team Trees firmamos playeras y donamos dinero a la causa de MrBeast obviamente no pudimos donar tanto como otras personas que donaban casi que un millón de dólares creo que Elon Musk donó un millón de dólares literalmente pero básicamente el propósito de este evento era pues sí plantar 20 millones de árboles y por cada dólar que donaras plantabas un árbol estaba muy padre la verdad tú donabas un dólar entonces sabías que por lo menos un árbol ya se iba a plantar al final de cuentas acabó esto luego empezó la pandemia y la plandemia ya le iba a decir que mucha gente que decía que era un plan del gobierno la pandemia entonces decían la plandemia entonces bueno después de que pasó eso con la pandemia pues atrasó el proyecto y muchas veces le han preguntado oye qué pasó con los árboles si se plantaron o no y al final ya anunció que ya después de 3 años al fin lograron plantar se plantaron 100 mil en Canadá 100 mil en Estados Unidos en California y hay otros lugares donde se plantaron más como por ejemplo en Mozambique un millón 905 mil en la India y bueno así está repartido en otros lados así que pues qué padre mira hay youtubers que sí hacen cosas buenas por el mundo y no todos son unos culeros que solamente son millonarios o son malas personas luego Rihanna regresa a la música al parecer después de 6 años Rihanna es una de las artistas más queridas del mundo no entiendo por qué no porque me caiga mal de hecho me cae muy bien pero literal no entiendo por qué todo el mundo la ama tanto o sea hay artistas que simplemente no pueden caer mal y Rihanna es una de ellas a mí me cae bien pero te digo no entiendo por qué simplemente la quieres no sé es raro tal vez porque le pegaba Chris Brown puede ser que sea eso pero el caso es que ya había sido como un mito que un rumor que iba a regresar a la música de hecho va a estar en el show de medio tiempo del Super Bowl no sé si está totalmente confirmado pero es lo que se sabe hasta el momento y ahorita resulta que Wakanda Forever la película de Black Panther acaba de decir que van a meter la música de Rihanna que ella va a hacer como el soundtrack así como Adele Sam Smith y Billie Eilish hicieron la música para James Bond pues bueno Rihanna va a hacer la música para Black Panther eso es lo que se creía pues bueno acaba de subir una foto Marvel que solamente es la R con la forma de la R de Wakanda Forever pero R como de Rihanna quién sabe igual y es R de Rey David y va a hacer otra cosa pero pues se cree que es porque ya en 6 días va a regresar a la música si es así pues va a estar padre bueno no en 6 días no en 2 días ya pasado mañana el 28 así que veremos si regresa Rihanna a la música o no y bueno ya esta es esta parte del video así que ¿qué estás haciendo en este momento? hay dos cosas la primera es que dejas tu televisión o tu celular prendido o estás en el baño lo cual ahorita estoy hablando con nadie segundo pues bueno nos caemos bien por algo estás viendo esta parte del video así que si te quedaste con ganas de ver más de mí te recomiendo que vayas a ver el podcast que acabo de subir en Wefere Podcast con Miranda Ibañez la verdad me gustó muchísimo este domingo se sube otro y así cada domingo así que nos vemos ahí espero que lo disfrutes la verdad está muy padre el podcast me está gustando mucho este proyecto y pues espero que lo veas así que nos vemos en el próximo video y adiós y y y y y y y ¡Gracias!